esta ummm me apurino que onda amigos pues ya llegamos aqui al Goofy's Kitchen es el restaurante del que les conté que llenes y desayunas con los personajes y este es la primera vez que hacemos este tipo de experiencia asi es que vamos a ver como nos va amigos y acompáñanos que? ya logramos entrar al restaurante amigos y este ahorita vamos a conocer a a quien anda? a Goofy a Goofy amigos y vamos a ver como nos va ok? aqui estan los integrantes de la cocina amigos ahi esta Dale Minnie Goofy Pluto Chip ok? no se a quien vamos a ver ahora pero ahorita estamos esperando para conocer a Goofy asi es que vamos a conocer a Goofy amigos creo que Goofy ya se volvio loco amigos esta cocinando ya el desayuno para nosotros que onda amigos pues ya ya nos toco estar desayunando ya entramos al restaurante amigos y este ahorita mas o menos les voy a enseñar lo que tienen para que se den una idea voy a grabar poquito de lo que hay para que miren lo que lo que tienen aqui y este y este pues ahorita vamos a esperar a ver si viene alguien a la mesa ok amigos hola 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 who are you? Chip o no? Chip miren amigos pues aquí estamos con Chip y anda de mecerito y las vamos a conocer muchas gracias por venir con Chip son mi favorito si si jajaja aqui anda de mecerito Chip amigos saludamos a todos deteniendo las mesas para ganarse su propenita y asi y ah ahí esta Mini amigos Mini Mouse la original amigos no la piratita de hollywood que ya habiamos conocido antes amigos y ahí esta hey mami Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y vamos a seguir en camino a Disneylandia. Así que no se pierdan el vlog. Gracias por ver el video. Gracias. Estamos en Downtown Disney y vamos a agarrar el monoriel al parque Disneylandia. Así es que aquí vamos, amigos. Amigos, ya acabamos de llegar a Disneylandia. Y todo está adornado de Halloween, amigos. Y todo es Main Street USA adornado de Halloween, amigos. Con calabazas donde quiera. Y tienen la calabaza más grande del parque, que es la calabaza de Mickey, amigos. Y este... Pues aquí estamos ya en Disneylandia, amigos. Así es que vamos a seguir. A ver qué más hacemos, amigos. Y así... Y así... Y así... Amigos, aquí andamos. Y vamos a ir a... Un lugar que se llama Toon Land. Porque ese lugar lo cierran un poquito más temprano que... Que... Otras áreas del parque, amigos. Así es que vamos para allá. Para enseñarles y para que miren cómo está, ¿ok? Quedando, amigos. Ya por fin nos subiremos al primer ride, amigos. Y será It's a Small World. Así es que... Vamos a subirnos, amigos. Y grabaré un poco para que ustedes miren cómo es, ¿ok? Y así... Amigos, ya que vamos ya. Ya subimos a la lanchita, amigos. Así es que vamos... A... 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 y tienen las ofrendas y todo al estilo mexicano, la verdad que les vio padre Mickey's Toontown y esa es la idea que les quería enseñar así es que vamos a ver con que nos encontramos ahora y vamos a ver aquí en esta área está la casa de Minnie Mouse aquí está la casa de Minnie y si la quieren conocer tienen que venir a Toontown y hacer fila y conocerla ella siempre estaba dentro de su casa y también está la casa de Mickey Mouse amigos igual se tienen que formar y pueden entrar a conocer a Mickey Mouse pero yo ya los conocí en la mañana amigos en el desayuno bueno a Mickey Mouse no pero a Minnie ya la conocí así es que no voy a entrar pero solo para que sea por ustedes ok amigos ya nos vamos aquí de esta área acuérdense que si vienen a Disneylandia quieren conocer a Mickey y a Minnie en las casas de ellos tienen que venir a esta área y les recomiendo que vengan primero a esta área y después ya el resto del parque porque aquí cierran temprano como a las 6 así es que vengan temprano y vengan aquí primero amigos estamos en el segundo ride del día que será este trenesito amigos estamos haciendo línea para subirnos y vamos a ver cómo está ok que onda amigos ya estamos arriba del trenesito chuchu y here we go bueno amigos estamos aquí agarrando un Fastpass para la casa embrujada amigos y este vamos a agarrar el Fastpass es por las 6.15 así es que es bien temprano amigos aprende más de la una por mientras vamos a otro lado y más de rato venimos a la casa embrujada ok amigos este por mientras que regresamos a la casa embrujada que va a ser una de las atracciones que voy a grabar casi ya me era el último vamos a ir a otra área del parque y ya el último amigos lo último que lo voy a grabar va a ser el show de Fantasmic que va a ser aquí en esta área pero va a ser hasta en la noche amigos Fantasmic es un show que combina fuentes danzantes con con cohetes a juegos artificiales y este casi todos los personajes de Disney hacen un espectáculo aquí en el agua y pues no se lo quieren perder amigos así es que sigan viendo el vídeo y así amigos nos acabamos de encontrar a Peter Pan y anda jugando a las escondidas no se deja grabar y no vamos a andar corriendo con mojotillo amigos amigos Peter Pan anda súper maquilladita anda bien maquillado Peter Pan amigos amigos aquí viene el Capitan Hook vamos a jugar a Peter Pan vamos a jugar un nuevo round de hide and seek y luego cambiaremos el juego, como eso? suena bien? ahora están jugando a las escondidillas amigos aquí está la Reina de Corazones con algunos de los personajes de Alicia en el País de las Maravillas y aquí andan paseando en el parque como si nada miren nomas bien perrilla amigos aquí seguimos todavía no nos hemos subido a ningún otro raya amigos porque Commander le dio como una insolación ¿no que te digo? a quien sabe que le dio pero pues tuvimos que sentarnos un rato porque tenía mucho calor amigos eh ahorita andamos acá como en Tomorrowland y vamos a ver que nos encontramos por acá ok amigos 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 adivinen quién estaba fuera de la estación de bomberos aquí de Disneylandia es nada más decir nada menos que Cruella de Ville amigos solamente aquí en Disneylandia encontrar al malo de la película de Aladdin no me acuerdo como se llama pero creo que se llama Jafar y ahí está creo amigos casi estoy seguro que los malos solamente salen en el tiempo de Halloween y pues aquí está amigos y pues aquí está amigos ahí va amigos ya se va ya se va oh amigos ahí está en Chipping Down otra vez amigos que onda amigos este aquí andamos dando la vuelta en un barco que se llama Mark 1 aquí en Disney y haz de cuenta que te lleva a dar la vuelta como por un río a Mississippi y te lleva así por paisajes artificiales y está muy entretenido la verdad que había venido varias veces pero nunca me había subido amigos y es una de esas cosas que que pues están tranquilas y algunos se les ha aburrido pero la verdad que está entretenido el paseo en barco amigos y pues aquí vamos a tener un rato más y más rato vamos a verlo en üniversión en Francia en Francia